¡Bendida y alabada sea la hora en que María Santísima vino y ya remota a la Zaragoza, a Zaragoza! ¡Bendida y alabada sea la hora en que María Santísima vino y ya remota a la Zaragoza, a Zaragoza! ¡Bendida y alabada sea la hora en que María Santísima vino y ya remota a la Zaragoza, a Zaragoza! ¡Bendida y alabada sea la hora en que María Santísima ¡Bendida y alabada sea la hora en que María Santísima 泡 ups y a